En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos solo porque es mi discípulo no perderá su paga, os lo aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Son muchas las advertencias, los mensajes que contiene este evangelio de hoy, este fragmento del evangelio de San Mateo y naturalmente todos ellos especialmente y igualmente importantes. Quisiera fijarme en lo que empieza diciendo hoy el evangelio porque es sorprendente si todo en conjunto es sorprendente esto quizá más. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz, sino espadas. Y después el Señor detalla, estará el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. ¿A qué se refiere Jesús? Todos pensamos que él ha venido a la tierra a sembrar paz, es el príncipe de la paz. ¿Por qué dice Jesús que no ha venido a la tierra a sembrar paz? Es realmente contradictorio e incluso escandaloso. Cristo es un dios guerrero, es el que pone las armas en manos de sus discípulos para que sometan a los demás a la fuerza como hacen otras religiones. ¿A qué se refiere el Señor? Sabemos que esto no es así por su propio comportamiento. Basta recordar el momento del huerto de los olivos cuando le apresan como San Pedro saca la espada para defenderle y él le obliga a guardarla e incluso cura al criado del sumo sacerdote que había sido herido por San Pedro. Y le reprocha y le dice el que a hierro mata y a hierro morirá. Por lo tanto, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que ha venido al mundo a traer la guerra, que no ha venido a traer la paz? ¿A qué se refiere el Señor? Yo creo que hay algo, repito, que a veces se nos escapa y es la fuerza del mensaje de Jesús. Seguir a Cristo representa una erección tan fuerte, tan radical, que a la fuerza necesariamente va a encontrar hostilidad, rechazo. Si tú estás, por ejemplo, en una empresa y en la empresa hay corrupción y tú te niegas a la corrupción, no quieres participar en ella, aunque tú no vayas a denunciar a nadie, por ejemplo, te van a ver mal, te van a ver como uno que no es de los suyos y probablemente te harán la guerra, entre otras cosas, porque temerán que un día tú les denuncies. Es decir, el hecho de hacer el bien genera, aunque no nos guste, aunque sea lo último que deseemos, genera conflicto. En un mundo donde el mal existe, hacer el bien es una provocación. Si tú haces el bien, los que hacen el mal te miran no solamente como alguien que no es de los suyos, sino que te miran con temor, por supuesto también con desprecio, pero te miran con temor. Si no te sometes a las normas de los que te rodean, te conviertes en un acusador silencioso para ellos y eso les molesta enormemente. Van a ir a por ti, van a ir contra ti. Esa es la guerra. Es decir, lo que el Señor quiere decirnos, lo que el Señor quiere enseñarnos es que cuando haces el bien, por tanto, cuando amas, aunque tú no seas una persona violenta, aunque tú no seas agresivo, el bien que tú haces se convierte en una acusación contra el mal y contra los que hacen el mal. Eso molesta, les molesta y van a ir a por ti. No eres tú el que vas a hacer la guerra, son ellos los que te van a hacer la guerra. ¿Qué hay que hacer? Solamente hay dos caminos, o claudicas o te mantienes. O claudicas y cedes y te unes a la corriente mayoritaria de los que hacen el mal, en todos los sentidos, no solamente el que lo hace, sino también el que lo defiende o el que confunde o el que dice que el mal no es mal, sino que el mal es bien. O te unes a esa corriente mayoritaria, a la corriente del mundo, o aceptas la persecución. La aceptas. Y esa persecución puede ser de martirio, o puede ser de críticas, o puede ser de perder un puesto de trabajo, o puede ser de calumnias, todas las, no digo infinitas, pero sí numerosísimas variedades de persecución que estamos viendo y soportando hoy. Creo que eso es lo importante que tenemos que entender. El Señor ha venido a traer el bien, el amor, la paz, la justicia, la libertad. Pero los que están a favor del odio, de la corrupción, de la violencia, del robo, de la mentira, no van, no lo han hecho, no lo harán, no dejarán que las cosas sigan por el buen camino, porque eso les perjudica. Esa es la guerra que tenemos que estar dispuestos a librar. No la guerra de los que cogen las armas, sino la guerra de los que sufren las consecuencias de que el otro ha cogido las armas. Los mártires no mataron a nadie, pero fueron echados a los leones. Quizá algún cínico podría decir que fueron echados a los leones porque quisieron, porque si ellos hubieran aceptado poner incienso en la estatua del emperador, no les habría ocurrido eso. Bueno, efectivamente, ellos quisieron ser echados a los leones porque no quisieron ceder, pero los que echaron a los leones fueron sus asesinos, sus martirizadores. Nosotros, siendo fieles a Jesús, a pesar de nuestros límites y nuestros pecados, también somos echados a los leones. Lo que tenemos que aceptar es eso antes que traicionar a Cristo. Prefiero los dientes de los leones a tener que traicionar a Cristo y tener que adorar al demonio, que es lo que está haciendo el mundo. De pie, por favor.